Hola a todos, muy buenas a todos y a todas, ¿vale? Espero que les guste este video del Minecraft, ¿vale? Que estoy haciendo La verdad es que Les tengo que enseñar el pack nuevo de texturas que me he pillado, ¿vale? Y la verdad es que está increíble, ¿vale? Porque es como para las chicas ya, de por sí Para mí es eso Y la verdad es que me gusta mucho, ¿vale? Y también cogí unos skins nuevos, ¿vale? Esta es supuestamente la de Infamous, ¿vale? La segunda, creo que era, la segunda sí De Infamous, ¿vale? Una chica Y está bastante guapo, ¿vale? De ahí iré enseñando los skins, ¿vale? No quiero enseñarlos todos de golpe Y el pack de texturas Espera a que me ponga la armadura primero Que si no... ¿Por qué acaso? ¿Dónde está? Es que entre la pantalla Lo estoy viendo en el CDMI El casco, aquí Vamos a seguir Vale Vamos a ver Y el pack de texturas Bueno, voy a enseñar lo de día Porque no, es el de las colusinas Chuches Chuches ¿Vale? Está muy gracioso, las camas son Tabletas de chocolate Que está súper rico Ahí se duerme Ahí está ¿Vale? Y voy a enseñarlo desde arriba Aquí está Todo es de colusinas Todo Que es que es súper bonito Además, con la pedra que estoy haciendo yo aquí Con la broma de la casa de las Barbies Pega mejor todavía Todo Es chuches Chuches Eso es todo Para trepar el regalí Todo ¿Vale? Completamente Todo es chuches ¿Vale? La arena sigue siendo arena ¿Vale? Total La tierra es chocolate Vamos cambiando Y los animales Sí que son raros ¿Vale? Los animales Espera Voy a enseñar a los animales Que es muy raro ¿Vale? Se me cambiaron los cuadros Claro Ahí hay una cocina Una cocinita La cocina de la Barbie ¿Vale? Ahí se ve súper distinto El tocadito El tocadito ahí De multicolores El baúl O así se ve Como galletita Vamos a ver Vamos a ver Si puedo enseñarles todo El El maíz Creo que era O algo así era Son chuches ¿Vale? Los trigos Ah, le da el trigo 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 de maíz Pero vale Son chuches ¿Vale? Que se le da A los animales Sí Se le da chuche A los animales Vale Las vacas Son gay Son muy gay Mira Mira el color de las vacas Pero mola Está guapo Vale Mira el color de las vacas Gay Es que parece gay Vale Lo que me gusta Los ovejitos Esto es cerdito Lo peor es que no tiene ojito en pobre Porque no se lo ve Vale Y las ovejas Que si es que me miran Que si hago esto me mira Eh, mírame Eh Se ve igual que antes Pero Con el tema rosado Ese raro Vale Voy A seguir mirando Eh Veí a los ardeanos Que Caravano menos No he ido Voy a ver Vale Este vamos a ir recto La caravana Que no sé ni lo que parece ya Pero bueno Espero que le guste Mantenle de like Favoritos Vale Ya enseñaré el otro pack de texturas También Vale Que mi canal No quiero que sea de informativo O sea No quiero eso Quiero para las risas En verdad Vale Escuché un zombie Los zombies Y todo cambia Se ve distinto Yos pedazos Agüero Agüita Y tú haces eso ahí Es la tierra Chocolate Super guapo Super guapo Estas son las plantas Que hay por sitio El auto guardado La verdad es que mola El pack de texturas Este Vale El otro es como Si se viera más real Parcú Creo que estoy No Tengo que ir para acá Para acá Esta guay El que puedas Comerciar Comerciar No me sale la palabra A ver Comprale a los artianos Vamos Esto es super guay Pero me llevo Una gran sorpresa Con este No está No sé dónde está Los artianos Ahora No lo veo Tendré que soy Más mala Para seguir el mapa ¿Dónde me he ido? Si es para acá Coño Hola Qué guapo Ah A ver Cómo salgo Estos son helados Vale Los árboles Las ramas Es helados Pero es que no Verdes Ah mira Es que sufrir Mira la casita Grin Se mojil Corre Quiero ver Los árboles Que no Aguó Que no Que no Que no Que no Corre Mira que bonito Se ve la selva Toda rosa No me gusta el color rosa Pero el mapa Está súper guapo Vamos a ver No te vas a pegar Aaaaaa Cómo se ve la casa Uy Tú quién eres Tú quién eres Tú quién eres Hostia puta Que le pegué Vale 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 Esto es esmeralda Es que En esto Se ve súper distinto Vale Voy a coger esmeralda Que me hace falta Ya tengo una esmeralda Más Tengo ya No sé cuánta esmeralda Tengo Creo que tengo 5 o 6 No sé lo que dice Pero está todo el rato No en serio Venga Es que quiero enseñarle Las claveras Que todo comienza a vencer Estoy esperando Que se haga de noche Hasta de noche Cuidado que te vas a caer Cuidado que te vas a caer Ah se cayó Ah Ah Ahora cómo sale Ahora cómo sale Ah Ahora cómo sale Si Ahora cómo sale Que mala que soy Venga Sale Venga Puedo salir si quieres Pero bueno Mira Esto es un heladero Ay quiero un polo Quiero un polo Si No Quiero un polo Cuidado bien Quiero un polo Y no me da un polo Solo dice Puedes salir Te abrí la puerta No soy tan mala Quiero que se haga de noche Hostia voy a comer Porque me voy a morir Mucho poco Vale Esto es una manzana Pero yo no quiero manzana Yo quiero una hamburguesa Mira El filete se ve como una hamburguesa Am, 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 am Está rico Otra más Por abajo Se va a poner la puta Quiero que se ve como una hamburguesa Muy polo Aquí Quiero que salga de noche Vale La selva está ahí No, soy yo Es que yo también soy gilipola Un sapo Gracias No sabía que se podía comer Con ese Que guapo Me encanta montar este Cuando lo vi Oh, me enamoré Me enamoré A mí me gusta también el otro Porque se ve muy real Y está bastante guay Vale Pero Este me hizo mucha gracia Mira los lobos ¿Qué le ha pasado a los lobos? Son muy gay So Eremu Eremu Fue así Mi casa ¿Dónde está mi casa? Mi casita Mi casita Vale Está subiendo un boleto a ti Mi casita Quiero matar Zombie creeper Quiero matar Mira Mira Justo Hostia puta Que me caigo ahí Parkour No me va Vale Se está haciendo de noche Yo me voy a dejar de aquí Porque una vez Mi creeper Aquí junto Me estalló todo Me estalló todo Vamos a ver Hostia puta Que me caí aquí ¿Ahora no salgo? Ah nada Mi fe gilipollado Que es mi mina Soy diosa Quiero ver a un creeper Y aún no Se ven súper graciosos La verdad Mi casa Mira Esto es un zombie Es una galleta mordida Toma Vale Ahora falta Contra esqueletos Y clipe Es que es que creo que era ¿Cómo se ve? Mira Esto es un esqueleto Se ve en forma de rebalí O palo O una cosa así El palo ese es raro Con colores Creo No estoy seguro Muere 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 Estoy diciendo Coño Chililín Vale Falta un pico Que aparece cuando Nada En la cara Y lo 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 Un zombie Muere Muere Voy a llamar a esto El mundo De 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 Que no Encontra Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Va para acá ¿Por qué tiras a eso Para allá? Ah Chilipollas ¿Dónde hay un creeper? Ah Quiero que vi uno ¿Qué hago? ¿Qué hace esto? Chilipollas Muere Muere Chilipollas Sí Está allí Ya vi un creeper Muere 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 Un creeper A ver A ver Está súper gracioso Mira Qué cara Más triste Que no nos flote Hombre Mira la luna La luna Que no es un caramelo Qué guapo La flora Es un chupachulia Qué hace Qué hace Que me matan Fuera 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 Coño Fuera Qué guay Qué guay Me mola mucho Este matanza A ver cómo se ve la nieve Qué guay No hay Qué guay Es un chupachulia Va a ser Qué guay Qué guay Está見 Se ve la uva Es un chupachulia Nada Que guapo, amora, amora más Titi Corre Corre que te persigue Yupi Parkour 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 No, no me caigo Puta Que se trabo ahí No voy para la casa Porque si no me matan A ver Y mira tío, ese no murió Te he matado Hombre A ver si me voy a hacer Ah, puedo seguir Como un creeper Este dentro de una casa Lo mato Lo mato O sea, un escalero Que te caes Vale Voy a dormir En la tableta de chocolate Y aquí lo dejamos Vale Ya seguiré subiendo más vídeos De este juego Vale Espero que le haya gustado Denle like Favorito Y suscríbanse a mi canal Y al de DJ DJ005 Vale Muchísimas gracias Vale Chao Y El Y Y Gracias.